Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes aquí a pues esta serie nueva, lo voy a bajar un poquito, lo voy a bajar un poquito al audio, lo voy a bajar un poquito al audio porque la música está muy fuerte y pues bueno, ya llegamos chicos, ya después de mucho tiempo de no haber subido este video y esta campaña, estuve por ahí checando las formas de poder solucionar este embrollo digo para la gente que está viendo este video y no saben en quien embrollo estoy, bueno pues resulta que tuvimos un socio menor que es Francia y pues Francia se nos quiere revelar, tiene un deseo de libertad del 97% y pues obviamente tiene un nivel de ejército muy muy fuerte, o sea más que nosotros y estuve haciendo algunas pues pruebas, pruebas se podría decir y pues tuve yo que hacer un full max de barcos, de tropas, de hecho de tropas casi no voy a poder hacer más nada pero si tenemos las ideas de cantidad, de cantidad de cantidad de expansión y exploración y pues decidimos que lo ideal sería mantenernos pues al margen con Francia en las partidas que he tenido pues no se me revela, no se me revela porque pues tenemos una buena relación con ellos y pues obviamente vamos a ver para que vean ustedes como están las fuerzas armadas pues si tenemos que superar un poquito a lo que es Francia en cuanto a armada, digo en cuanto a militares las flotas pues si tenemos nosotros más tropas, lo que vamos a hacer ahorita es hacer más galeras más galeras para poder pues ahora sí que tener mayor poder naval y creo que esto esto ya lo había hecho en otro save pero bueno vamos a verlo tenemos mucho trabajo que hacer porque al rato van a ver que es lo que lo que pretendo hacer porque a lo que pretendo hacer va a valer mucho la pena si, va a valer mucho la pena porque queremos, voy a estar con Marruecos si, Marruecos y queremos agarrar lo que es Tangier, Salé pues si, al menos estas cuatro provincias para poder tener lo que es Sevilla y tener más nivel de más poder económico si, acuérdense que tenemos de aliados a Portugal que está colonizando a Navarra que de hecho Navarra todavía no la puedo integrar ah no, si, ya la puedo integrar ya la puedo integrar, eh ya la puedo integrar entonces, eh, ya nomás teniendo, teniendo, este, los ciento noventa y los integramos eh, Portugal ya la puedo integrar eh, aquí va, vamos a tener que estar así eh, siendo amigos hasta mil quinientos setenta y seis estamos en mil quinientos treinta tenemos que estar cincuenta años de matrimonio con Francia o sea, este, este, esta serie créanme que va, 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 va me va a dar mucho dolor de cabeza si, me va a dar mucha risa porque pues estamos a las expensas de que cualquier error que nosotros hagamos pues Francia se nos puede revelar si ahora, eh, acuérdense que tenemos por ahí algunas, eh, tierras en Inglaterra y Escocia está agarrando pues todo esto muy fuerte Inglaterra ahorita en este momento no tiene muchas tropas tiene doce mil doscientos doce mil tropas entonces fácilmente podríamos asediar Inglaterra y no pasa nada ya lo hice yo en un save y pues obviamente tendríamos que tener el apoyo de Escocia si el apoyo Escocia para que pueda pueda apoyarnos en este momento ¿no? entonces vamos a ofrecer una alianza a Escocia ya le vamos a poner que sí eh tenemos unas misiones lo de Austria no la voy a tocar todavía eh podemos hacerlo de la reconquista también preparar la reconquista tamaño total armada de un ejercito al menos del cien por ciento bueno me falta todavía tener híjole me falta todavía tener uno más ¿es en serio que que me falta tener nomás uno? ahí está entonces vamos a checar que todo esté bien que todo esté bien eh he tenido he tenido algunos problemas con mis vecinos porque por ejemplo con Nápoles es un dolor de cabeza tremendo un dolor de cabeza tremendo porque pues obviamente he querido tener Nápoles a como de lugar pero no se deja pero pues poco a poco lo estamos agarrando ¿sí? entonces eh lo que podemos hacer es atacar Saboya agarrar Saboya y meternos con Nápoles no hay ningún problema digo para que también eh Francia se meta ¿sí? porque si le declaramos la guerra a Nápoles ahorita eh Saboya y Venecia pues sí como quiera como quiera como quiera Saboya y Venecia ese es el detalle y Venecia también hay que pararlo un poquito porque estamos viendo como como está ahorita este Venecia pero Venecia tiene un chorro chorro de barcos pero sí espero y yo tenerlos un poquito más así que vamos a mover nuestras tropas y vamos a prepararnos ojalá ojalá y en estos en estos este minutos que esté grabando no pase algo feo eh pasar algo feo me 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 refiero a que pues surjan surjan este pues guerras innecesarias que realmente Francia se me revele así que espero y esto no pase no pase por favor eh vamos a poner al menos un un este un líder sigo teniendo otras Tamara fíjate eso es lo que me me sorprende sigo teniendo otras Tamara porque en otros si había tenido yo algún problema con eso eh vamos a vamos a ser diplomático vamos muy bien y que más con esta información preparar la reconquista pues voy a poder tener tamaño total de la armada al menos de 100 digo eso es lo que me falta ahorita vamos a ver eh que ya estén todos los los barcos de la armada y pues pues vamos a ver que onda Portugal Portugal como les digo está colonizando ¿no? y yo me adelanté a la colonizada de este lado también entonces estoy aquí en el me me adelanté pero falta todavía si este las malvinas son de Portugal están colonizando lo que es Brasil yo estoy colonizando también acá lo que es Haití es muy importante pues que esta parte pues no se nos adelanten mucho y aquí está Portugal aquí hay un detalle también que quiero decirles que lo he checado en otros saves que si se mete Portugal y me meto yo se van a formar dos países y al momento de independizarse pues van a ser dos México o sea uno va a ser México y el otro va a ser como que otro país diferente va a ser tipo el país Sonora no sé por qué aparece el país Sonora pero sí me pasó al momento de practicar esto que se formó un país independiente llamado Sonora y yo de que órale interesante está bajando lo que es lo que es esto existe una opción de poder pagar las deudas creo que en un save pagué la deuda de Francia y se me quitó lo que son los deseos de libertad entonces vamos a ver qué sucede como quiera poco a poco tiene que estar bajando este este nivel de de pues deseo de libertad no también teniendo más más que ellos lo que es esta parte de Italia española va a ser muy es siempre me la cedian o sea es muy fácil que me la cedian pero pues vamos a ver qué tal nos va con con esto por lo pronto también estamos colonizando también que eso nos quita algo pero pues como quiera tenemos tenemos mucho no tenemos mucho por ahí así que seguimos haciendo más barquitos poco a poco también hay algunas hay algunas ideas que también vamos a estar haciendo que sería por acá de este lado el puerto de Sevilla que para poder tener el puerto de Sevilla tenemos que mejorarlo si tenemos que mejorarlo también África África Occidental tenemos que colonizar África Occidental no hemos ido todavía y reformar la ciencia bueno pues necesitaría tener las ideas comerciales pero como quiera pues ahí vamos no no puedo todavía agarrar la corona la corona porque tengo un caso es Belidez 50 de cuántos años no me acuerdo 25 años entonces tengo 25 años para poder atacar Austria entonces todavía me quiero esperar un poquito pero pues bueno pues aquí está lo que les quiero decir del reclamar Andalucía pero si vamos a andar poco a poco porque si queremos hacer esto de aumentar la armada al menos al 100% y que eso es lo que vamos a hacer ahorita es lo que vamos a hacer ahorita tener al 100% la armada para poder pues ahora sí que tener esa misión que al menos en este video vamos a hacer esa misión poco a poco estamos haciendo misiones también y pues bueno ahí están ahí están los los barcos las galeras que las vamos a juntar también para poder pues pasar por el estrecho de Gibraltar ok muy bien muy bien vamos a juntar todos estos barcos ahí están los barcos ya como verán se están moviendo para Huelva y ahí vamos muy bien y pues tenemos 66 barquitos ya vamos con 66 barquitos y ya tenemos esto que es preparar la reconquista que es el que les digo que nos faltaba vamos a tener moral de los ejércitos por 15 años de más 5 y moral de las flotas y consigue derecho permanente sobre el área de Andalucía superior si o sea obviamente ya con esto ya vamos vamos avanzando si y creo que sigo teniendo sigo teniendo aquí lo que es el casus belli pero vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede en el próximo capítulo si nos vamos directamente por marruecos que esto no se nos complique tanto si modificación mantenimiento terrestre muy bien y vamos a tener otro diplomático después muy bien entonces pues vamos a hacer una pequeña pausa aquí vamos a hacer una pequeña pausa acuérdense que vamos a estar haciendo varios videos en el canal para que ustedes puedan disfrutarlo videos pues no tan largos mínimo de unos 15 minutos dependiendo de qué tanto nos vaya bien o nos vaya mal así que acuérdense de like de suscribirse y nos vemos en la próxima hasta luego